Viernes Santo en Sevilla La de los peines están los balcones Atavía con la mantilla y el pelo lleno de flores Pastora está en un balcón La macadena se para enfrente Si hay un hilillo de bón Un hilillo de bón muy fino Que se quiebra con el aire Y la gitana se tiembla Los hirios bailan en el cante Que esa garganta de oro Tenía que estar bendecida Por todos los santos del cielo La guardan como un tesoro Y a veces se escucha en el universo Que pena, que pena Señor del paño, que pena Señor del paño, que pena El no haberte conocido Y no haberte escuchado cantar por cartas en era Que pena, que pena Señor del paño, que pena Que fue lo que cantaste Que todavía andan soñando Miles de estrellas Miles de antros Que bombas bellas La mejor de todos los tiempos Es su canta en la veleta La que te loca los vientos Lo lleva hasta el reino de ella De tus suspiros, niña Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena, de tus suspiros, niña Que pena, de tus suspiros, niña Que pena Que pena, que a mí me quema el aire La llamo De tu garganta Mi voz no te conocía Así en mis sueños estaba Viendo que te encontraba Tu voz me sirvió de guión Y era yo presa de la luna Esta noche me ha traído La brisa Tu cantas Tu cantas Que me han llegado a mí Los aires de otros tiempos Y los quiero yo guardar Que me has traído Tu pastura Los recuerdos De Pepe Pinto Y de Tomás De Tomás Hay la ala, la campana La saeta y la tona Cuatro puntales sostienen Los reyes de la sombra Ni el sol Ni el lubricante a la tarde Ni el sol Despierta en tanta hermosura Como el metal de tu voz Ni el sol 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 Ni el sol